Yo veo al equipo tranquilo, es obvio que está tocado porque a las derrotas no le gusta a nadie, pero bueno, somos conscientes de que los puntos que llevamos son muchos. Es una pena no haber conseguido estos tres puntos porque nos permitirán estar más cerca del objetivo prioritario, que sabemos todos cuál es. Y bueno, el equipo es consciente y siempre se recupera de las derrotas. Es consciente de que no ha hecho bien las cosas. Yo creo que somos jugadores jóvenes, pero hay muchos jugadores experimentados en primera división y en derrotas dolorosas y seguro que vamos a tirar adelante. Ojalá, ojalá. Es un jugador que es maravilloso, tanto fuera como dentro del terreno de juego. Tengo la suerte de coincidir con él. He tenido la suerte de coincidir con él también en las categorías inferiores del Villarreal. Tengo la suerte de estar tres años con él en el primer equipo y me parece un jugador que ha ido progresando de una forma espectacular y que estos últimos años está haciendo cosas que yo creo que ningún lateral español de, iba a decir primera división, pero digo de cualquier parte del mundo está haciendo. Así que ojalá y espero que se le dé la oportunidad porque no va a rechazarla, seguro. Tenemos 15 días que nos van a servir bien para los que estén en las elecciones ir acumulando minutos con ellos y nosotros tener descanso para blanquear un poquito la mente de este último partido y poder volver dentro de 15 días a topes para conseguir los tres puntos.